La calidad auditiva sobrepasa tus sentidos, GD Records 81 Tejidas en manos de DJ Twister Aguanta 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 Chica 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 se atropió en mujer, le dije si tú quieres compro, pues móntate conmigo, ya que lo topamos directo al mismo destino le comencé a hablar suavecito al oído fue cuando digo, me estoy excitando estáis contigo, me comencé a besar la boca y bajo hasta el ombligo, fue cuando me bajé encima y salen bien el mío, pasó la lengua con el sim y de repente digo por poco choco con el juro que está al frente mío, me paro de repente en una esquina del camino, entonces yo te digo que ella estaba así conmigo y chinga 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 yo me tiré una cuera y voy pa' casa en Perse de que no le di a mi mujer con el bicho o el hende y se mueró por la ventana a ver si está durmiendo pero puñeta estaba en el comedor comiendo, entonces voy por el pisillo hasta el baño corriendo, fue cuando otra bella tira y estaba teniendo, le dije mami vete a la te voy a decirle una cosa me dieron ganas de chingar, de quídate la ropa le dije vamos para la puerta, hagámoslo en la cama le dije mami haga el bicho y enseguida mama ya que yo me venga en tu boca entonces traga ahora si estoy de mi pana hasta esta mañana y chinga y chinga y chinga y chinga Chinga, 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 chinga. Chinga, 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 chinga. En un cuerpo casado ese día en un hotel. Y cuando voy de camino a chingarme esa mujer. Una llamada en mi celular cambió mi curso. El gordo es que casamos, este es el asunto. La chica se quitó con ganas de coger fuete. Y cuando llego a la disco estaba puerto en el teque. El mundo estaba jodando teque, teque, teque. Y jovenito como siempre. En el teque y de momento en el palera suben como cuando en China. Parece que en un trago había no soy yo mina. Y yo que estaba muerto con un par de gasolina. Llegué para el baño y la tenía en mi esquina. Chinga, 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 chinga. Y chinga, 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 chinga. Y chinga, 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 chinga. Y chinga, 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 chinga. Chinga, 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 chinga. Y chica, y chica, y chica, y chica. Y chica, y chica, y chica, y chica. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, que la venga el cuerpo de tu hombre. Y dale, que pare, y sea parquereo. Ven, ven, ven. Tú eres. Venga, que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Ya le suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volván en la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas, ya le suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volván en la lenta Para bellas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Si la chuga, si la chuga, si la chuga, si la chuga, si la chuga Si la chuga se cruza, conmigo se va a jantear Si se pone timida, pa' ninguno lo que toca Venga, venga, venga que te voy a sacar Con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Si la chuga baila, que no se me caiga Que su amiga traiga, para más oquearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a hacer cua Con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Mujeres, venga que le venga el cuerpo de tu hombre y dale Que parezca el parquereo, vengan, vengan Mujeres, venga, 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 venga Mujeres, venga, 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 venga Mujeres, venga, 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 venga Mujeres, venga, 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 venga Mujeres, venga, 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 venga Mujeres, venga, 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 venga Mujeres, venga, 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 venga Venga, 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 venga Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no le hagas Pensando en amar y portando Cuando te conocí aceptaste salirme triste Si te hagas es un machito Todos juntos me rindo Parecía ver que todo andaba bien Pero lo que soy, no sé si un error cometí No, 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 si, si, si Escúchame estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí No sé si un error cometí, no, 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 si, si, si Escúchame estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Un día te metí pero al otro no Tena, tena, eres una fantasma y en ti Es como andar en el mar navegando a ciegas Y eres una fantasma y no le hagas Pensando en amar y portando Cuando te conocí aceptaste salirme triste Si te hagas es un machito Todos juntos me rindo Parecía ser que todo andaba bien, pero me lo besó No sé si un error cometí, yo, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí No sé si un error cometí, yo, yo, sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Un día sé de ti, pero al otro no le da, le da Eres una fantasma y es difícil de verla Es como andar en el mar, navegando a llegar Eres una fantasma y no le da Un día sé de ti, pero al otro no le da, le da Eres una fantasma y es difícil de verla Es como andar en el mar, navegando a llegar Eres una fantasma y es difícil de verla Pensando, amargando Pensando, amargando Al sitio, todos juntos venimos Disfruta las producciones de GD Records 81 Vamos a mi casa si quieres jackear y si me quieres pelear Pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear y si me quieres pelear Pues lo hacemos aquí Pues oye de la mente, de esta boca aquí no te quites Pa' que tu viejas con este hombre te repites Y si te muertes con este hombre te quites Y si te muertes conmigo te quites Y si tú quieres beber Y si tú quieres jackear Y si tú quieres jackear Y si tú quieres jackear loco Y si tú quieres beber Y si tú quieres pelear Y si tú quieres jackear loco Contigo Y si tú quieres beber Y si tú quieres pelear Y si tú quieres jackear loco Contigo Y si tú quieres pelear Y si tú quieres pelear Y si tú quieres jackear loco Contigo Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos pa' mi casa si quieres jackear Y si me quieres pelear pues lo hacemos aquí Vamos pa' la disco si quieres bailar Vamos pa' la pista si quieres sentir Vamos a mi casa si quieres jackear y si me quieres video algo es tan offen DJ 2018 DJ 2020 El Sonic ¿Qué,, qué, 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 qué YoAC up Una defin sobre que yo falle Una defin sobre que fea Quíen la vida por ella Una dile que yo también pasó un noche, te de разные por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también pasó, no existé, dímelo por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. No, 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 Luna, dile que yo fallé, nunca fingí, dile mentir. Hoy no está aquí, quiero morir. Luna, dile que yo también pasó, no existé, dímelo por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también pasó, no existé, dímelo por ella. Y dile que hoy que se fue, me duele perder de la vida por ella. Yo, una, dime que yo fallé, que no dije, que no mostré, que no callé, que perdoné. Yo, una, dime que yo fallé, nunca fingí, ni le mentí, hoy no está aquí, quiero morir. Luna, dile que yo también paso un nochete, démelo por ella, y dile que hoy que se puede me duele perder la vida por ella. Luna, dile que yo también paso un nochete, démelo por ella, y dile que hoy que se puede me duele perder la vida por ella. ¿Quién la puede ver? Ve y cuéntale, que casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré, si me moriré. Una, dile que yo también pasó un 8D, cómelo por ella, y dile que hoy que se puede volver a perder la vida por ella. Pasó un 8D, cómelo por ella, y dile que hoy que se puede volver a perder la vida por ella. Una de ellas que yo tenía pasó noche en mi pelo por ella Y ni le creí que se fue nunca el presente Quienes una vida por ella Justo, yo callé Justo, yo voy a cocinar Justo, yo voy a cocinar Quienes una vida por ella Vamos allá, Bolívar Vamos allá, Bolívar Vamos allá, Nueva York Vamos allá, Los Latino Loni Tunes, reggae Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Baila lento, si quieres que te mueva, baila lento, si quieres que te toque, baila lento, chalala, baila lento, chalala, baila lento, si quieres que te toque, baila lento, chalala, 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 baila lento, 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 baila lento. La calidad auditiva sobrepasa tus sentidos GT Records 81 DJ Twister, calidad de música Este caballo no corre conmigo y baila a lotera Esto es cosa buena, pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los regales Por más que te ates aquí no te sales Yo lo que traigo es la tarantana Este mundo sirve en patagana Pa' que batirle mi carchanana Con los minutos todos los otros mamás Mato a las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Que los demás lo ponen calderón Que los demás lo ponen calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, que los demás lo ponen calderón Que los demás lo ponen calderón Que los demás lo ponen calderón Que eres cogepón Con el hijo y puta en el micrófono Te estoy quieto, ahora vine a Pampillao No te duermas de ese lado, mamá En el vino cuando te veo yo te falto Que es lo que yo estoy aquí en el barco El pascalao, a mí me gusta fake out Si me pido, si ya pa' te ves en mi ojao Ten cuidado, este negro está probado Desde que he salido he parado Se han espantado, los han abuchado Y hasta con hamburgues le he estirado Andan guiado, pero no han hecho un mandado Yo cuando me voy con dos cagaos Se han tungueado Tienes a bailar teao De Puerto Rico pa' to' los naos Que los demás lo ponen calderón Que los demás lo ponen calderón Y se pido, que los demás lo ponen calderón Y se fue en el corazón que tenía regreso Que lo que me lo pone calderón Oye, con calderón A bailarte Columni y tú Caminando en este mundo ando yo Sin rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a jodar Amor, dime cómo hacer para cuidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor sigue aquí Sabes que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que sentas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Te amo, te amo, solo sé que te amo Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidar Si parece que Dios se olvidó de mí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidar Si parece que Dios se olvidar No me puedo mentir, mucho menos a ti Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios te amo y esa es la verdad Si parece que Dios se olvidó de mí Gracias.